Eliazar Medina Rojas, alias El Chelelo, es identificado por las autoridades como presunto jefe del cárter del Golfo, que sería extraditado a los Estados Unidos en un plazo no mayor a los 60 días. El juez federal notificó aliazar Medina, alias El Chelelo, el requerimiento de la justicia de los Estados Unidos, razón por la cual las autoridades de los Estados Unidos cuentan con un plazo de 60 días naturales para pedir formalmente la extradición del Chelelo. Vale la pena recordar que El Chelelo fue detenido en Mérida, Yucatán, por una infracción de tránsito la semana pasada. Siendo liberado por un juez, ya que dicha falta no justificaba la sanción, sin embargo, fue capturado de nueva cuenta por autoridades federales con fines de extradición. Un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, adcrito al Centro de Justicia Penal Federal, fue quien determinó que Medina Rojas tuviera prisión preventiva en el penal de altiplano. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbercha. Eclipse, Televisión Digital.